¿Qué es el Dr. Marino González? Regresamos con el Dr. Marino González, experto en políticas públicas, especialmente en el tema de la salud. Como médico, además, ha combinado el estudio de las dos áreas, intentando ilucidar cuáles son los problemas centrales que impiden que un país, teóricamente rico, o al menos rico en recursos naturales, tenga uno de los peores sistemas de salud de la región. Bueno, Dr. Marino, ustedes hicieron en las universidades, Iván Bolívar, Universidad Central y la Católica, una encuesta interesantísima del año pasado, pero que está todo plenamente vigente, que es las condiciones sociales del venezolano. Entiendo que su área de concentración es el de la salud. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio? Bueno, nosotros encontramos en esa encuesta que fue entre agosto y septiembre, obtuvimos la información, un hallazgo que es absolutamente poco conocido en términos de lo que pasa con el sistema de salud en Venezuela. Tiene dos aspectos. Uno, en Venezuela es, en América Latina, el país que tiene el mayor gasto de bolsillo. Es decir, que el gasto total del sector salud es financiado en mayor proporción por el bolsillo de las personas. ¿No por el Estado? No, exactamente. Esa es la gran... El gobierno ha sido muy exitoso en difundir una imagen, una idea que no es la correcta. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y luego complemento con la encuesta. Venezuela, el 62% de todo lo que se gasta en salud para el año 2012 provino del bolsillo de las personas. Es decir, que tiene el gasto de todas las economías más grandes de América Latina, el gasto privado más alto. En los países desarrollados, el gasto de bolsillos no pasa del 7 u 8% del total de lo que se gasta. En Colombia, el gasto de bolsillo está en menos de 20%. En países como Uruguay está también cerca de eso. En Venezuela es 62%. Ningún país tiene gasto privado mayor que Venezuela. ¿Cómo se expresa ese gasto? Bueno, ese es el gasto que hacen las personas justamente por el hallazgo que tenemos en la encuesta. Venezuela tiene uno de los porcentajes de falta de cobertura de seguros de salud más altos de la región, si no es el más alto. En Venezuela, aproximadamente entre el 50 y el 55% de la población no tiene cobertura de seguros de salud. O sea, si le pasa algo, si tiene un accidente, si tiene un infarto, si tiene cualquier tipo de afección de salud, no puede invocar una relación directa para ser atendido en la manera urgente o de la manera, digamos, ambulatoria que se exija. Y eso significa que las personas entonces tienen que buscar los recursos donde no los tienen para pagar esos servicios. Por ejemplo, el gasto en medicamentos. De cada 80 bolívares, de cada 100 bolívares que se gastan en medicamentos, 80 lo ponen las personas. Cuando le dan la receta y van a la farmacia para que lo puedan conseguir. No son medicamentos que son distribuidos a través de las redes de atención de servicios de salud. Si tiene una hospitalización, muchas de estas personas, como no tienen seguro, bueno, tienen que pedir un préstamo en la caja de ahorro, tienen que vender algún automóvil, tienen que buscar a un familiar que los apoye, porque si no, no van a poder cubrir la enfermedad de la persona o de cualquier familiar. De tal manera que en términos generales, los venezolanos, en términos de salud, son de las personas en América Latina más desprotegidas. Y eso salió en la encuesta. Eso incluye el hecho de que la gente en los hospitales públicos tiene que llevar las jeringas, si las consigue, las sábanas. Claro, porque las jeringas, las sábanas, cualquier otro tipo. Bueno, cuando se consiguen, porque por ejemplo, pañales. Pañales no existen en este momento en Venezuela con una distribución regular. O pañales de adultos. Pañales de adultos y también pañales de niños. Y aparte de eso, todo lo que es el sistema de la sábana, de los centros de cama, todo eso, las familias, entonces tienen que ir a comprarla para llevarla al hospital público y ligar que esa persona sea atendida en un periodo razonable de tiempo. Por supuesto, para todas esas cosas, las personas necesitan recursos y los ponen de su bolsillo. Ahora, doctor, pero también hemos constatado cuando el tema de los remedios, las medicinas, que hay una enorme escasez, el gremio lo ubica en 60%, inclusive, algunos medicamentos, pero hay unos precios también ridículos y risorios de algunos remedios que tienen como 10 años, 5 años, siendo que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Entonces, una cajita de acetaminofén tiene marcado 7 bolívares, algo así, que es absolutamente ilusorio. Claro, porque aquí es un efecto directo del modelo, del modelo en este caso productivo económico que tiene el país. O sea, un país en el cual la economía está absolutamente controlada, que hay una especie de gran visión de que todo debe producirlo el Estado, de que el Estado tiene que estar metido en todas las áreas y que todo lo que significa producción privada es algo que debe combatirse, perseguirse, pues obviamente las consecuencias son estas. Es decir, la producción de esos insumos, que muchos de ellos son importados y que sobre los cuales se genera también todo un componente de restricciones, bueno, hace que productos que deberían valer determinado precio tengan un precio muy pequeño con respecto al costo que está involucrado en su producción. A veces ni la caja vale... Vale mucho más. Entonces, por supuesto, en cobertura de cualquier tipo de fármacos de uso masivo, pues esto está afectando, no solamente en términos de la asistencia de los hospitales, sino también de la asistencia ambulatoria. Por ejemplo, las personas con hipertensión. En Venezuela el 30% de las personas pueden tener hipertensión. Y eso es uno de los... La gente, sin embargo, sabe solamente el 30% de eso, es decir, el 11% del total de la población sabe que son hipertensos. Hay un porcentaje muy grande que no lo sabe. Entonces, cuando uno oye personas, fulano se murió de un infarto, fulano estuvo hospitalizado por tal cosa durante dos o tres semanas, resulta ser que esa persona era hipertensa y su tratamiento no fue realizado adecuadamente. Cualquier persona hipertensa probablemente va a requerir anti-hipertensivos, entre otros medicamentos, todos los días. Si una persona tiene hipertensión y no consigue el medicamento, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto, aumenta. Entonces, esas son las consecuencias de no tener adecuadamente la distribución de los medicamentos, en el caso específico de la hipertensión. Y también entiendo que hay mafias en los hospitales públicos, sobre todo que se rogan las dotaciones que han llevado frecuentemente. Todo lo que signifique tener control, controles, desde la moneda, desde el tipo de cambio, desde los precios, genera distorsiones que por supuesto van vinculadas a la corrupción. Es decir, todo aquello que se... Y por supuesto el efecto neto, al final es que las personas tienen que hacer largas colas, porque obviamente todo esto lo que hace es la escasez. La escasez que impide que tener una distribución adecuada de cualquier tipo de producto. Recorrer cinco o diez farmacias para conseguir un remedio. Exactamente. Y por ejemplo, una cosa es Caracas y otra cosa es el interior del país. En las ciudades, mientras más alejado de la capital, donde todos estos mecanismos de distribución están siendo más afectados, pues obviamente las repercusiones son mucho mayores. Y también hay un mercado negro. Por ejemplo, esas pastillitas que valen siete bolívares, la caja de acetaminofén, en los kioscos, en la calle por ahí, es posible que las venda entre 30 cada pastilla, 30 y 40. Es un drama el contrabando también. Exactamente. Que está vinculado a todo lo que son las deficiencias de tener una economía absolutamente controlada, como es la que tiene el país en este momento. Entonces el tema de salud pasa por el de la economía, obviamente. Totalmente. Y significa que las soluciones tendrían que ser muy profundas y radicales. Sí, bueno, basta para ilustrar un ejemplo. Venezuela, en los últimos siete años, si uno cuenta desde el año 2009 hasta el año 2015, es la economía que ha crecido menos en América Latina y probablemente debe ser una en el mundo. Si uno suma los dos años, entre el año 2009 no crecimos, 2010 no crecimos, cosa que es un evento rarísimo, porque fue la crisis financiera global. Venezuela fue el único país de América Latina que no salió de la recesión cuando debía serlo. Bueno, y si uno agrega eso el año 11, 12 y 13, en los cuales tuvimos crecimiento muy bajo, pero si le aumentamos, le agregamos lo que no crecimos en el año 14, porque el año 14 decreció la economía y este año también va a decrecer la economía. Bueno, entonces somos la única economía que en siete años tiene ritmo de crecimiento negativo. Y además, si uno suma todo el periodo, desde el año 80, Venezuela tiene prácticamente el récord de años de no crecimiento. Si uno lo compara, por ejemplo, con Bolivia, que a mucha gente le sorprende, Bolivia tiene 28 años de crecimiento sostenido desde el año, exactamente el año 1986. No ha dejado de crecer ni un solo año. Y después, y lo mismo Guatemala. Entonces, obviamente, para poder resolver estos temas, los principios básicos que estén en una economía que crezca, no lo tenemos. Y sobre ese punto vamos a regresar, porque la encuesta, estos hallazgos que ustedes expusieron, han venido contando, también demuestran la parte económica y social. Totalmente. Conversamos con el doctor Marino González, médico, profesor de la Universidad Simón Bolívar, experto en temas de políticas públicas centradas en la salud. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 NW, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales La nueva manera de hacer tus compras Deja que todo llegue a tus manos MyCliff Supermarket, supermercado en línea Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al metal.